Y ya sé por qué se enojan Bárbara Torres y El Apio. ¿Por qué? Bárbara no se sabe explicar y El Apio la provoca. Ayer los vi y les apagué un fueguito a los dos. O sea, ayer tu cara de... ¿Qué estás diciendo, Bárbara? Cálmate. Es que Bárbara también pide que no la juzguen y que no se metan, pero ella tampoco tiene fin. Si quieres, tengo el privilegio de explicarte ese momentazo desde adentro. Sí. ¿Lo vieron? Sí. ¿Qué viste? Pues vi que dice cosas no tan apropiadas y luego sale y chilla y dice, pido respeto porque lo que se queda en el juego... No, lo que sucedió fue que estaban hablando de la nominación de la Barbie. Sí. La Barbie le da tres a Mayer, dos a Poncho y uno a Nicola. Y la razón que da es están fuertes y Bárbara está platicando conmigo y me dice, se está matando porque si ella va a salir nominada, tiene que nominar a los que consideran más débiles, no los más fuertes. Estamos platicando de eso, regresamos al aire, voltea a Galilea y le dice a Bárbara, o no Bárbara, y Bárbara voltea y dice, bueno, yo creo que la Barbie está rara de su cabeza como está rara de su hablar. Y así o algo así dijo, ¿no? Y la gente la tomó muy a mal. No la gente, el apio. Ay, qué fea, ¿eh? Qué fea, así. Cero límites entre ellos. Inmediatamente la satanizó y la puso en controversia a cuadro y al aire, no fue un buen compañero. Porque no dejó que acabara de hablar y eso a ella la traba. Y el apio lo sabe. No puede terminar ni su frase, ni contestarle a él. Ella no maneja esta capacidad de voltear y detenerlo y acabar y decir, déjame, o sea, porque no es tan confrontativa. Y el apio sí. Y entonces... No, Bárbara sí, confrontó a todos en la casa. Pero para defenderse, porque ella... Cuando te digo que no es confrontativa, es que alguien como yo, que sí es confrontativo, volteo y le digo, te esperas y ahorita te contesto. Y fea tu abuela. Y eso es lo que Bárbara no sabe hacer. Entonces Bárbara se traba, se queda así. Dice Diego, ya se le fue la onda, el apio se ríe. Y yo digo, no, no, lo que Bárbara quiere decir, que es lo que estábamos platicando, es esto. Así el apio como de, bueno, que ya se salvó. Sigue jugando el juego afuera el apio y Bárbara. Pero no Bárbara. Bárbara no lo está jugando. El apio la hace enojar. Inmediatamente la exhibe como si hubiera dicho algo feo. Antes de dejarla acabar, la cabeza de Barbie es como la de su hablar. La trae al revés, tiene que nominar a las personas más débiles. Es lo que iba a decir Bárbara. La llevaba, estábamos platicándolo durante la nominación de Barbie. Bueno, con eso solamente aumenta la mala percepción que sacó desde adentro. Pero esa mala percepción también. Apio tampoco es responsable de la imagen que tiene Bárbara ante el público. Pero también como ayer le platicaba yo a Bárbara. Y como piensa su manager. El pedazo de fama que recortó Bárbara Torres la va a impulsar en su carrera. Y ya está trabajando en eso. Yo de lo que te estoy hablando es de que ya decidirás tú quién es mala leche y quién no. El que interrumpe y acusa a una persona antes de dejar de acabar a hablar. O el que está elaborando apenas una idea y ya la crucificas por eso. Ojo. Todo eso debe mejorar y todos deben observarse a sí mismos. Es de lo que se trata el famoso juego de la casa de los famosos. Pero eso pasó ayer y yo estaba ahí sentado. Entonces de repente me dicen, oye, Rine lo resolviste hoy en Twitter. Oye, claro, porque yo no quiero que ahí se arme un lío innecesario en un foro en el cual lo que queremos es el rating, lo que queremos es la audiencia y lo que queremos es la continuidad. No está resolviendo problemas personales. Pero esa relación entre ellos dos, revelada desde adentro, se manifiesta afuera. Y no le pertenece a nadie más que a ellos dos. Entonces, nada más te digo que esa relación, ese espejeo que se traen ellos dos, es tóxico. Explicado y además con la responsabilidad de que lo firmo yo. Tanto para Bárbara como para el Ape. Y ya ni siquiera fuimos a escuchar a Nicola. Vámonos al corte y regresamos con lo que se te antoja. ¡Que se vaya la cola!